Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un dulce de elote, es un postre mexicano, no tan conocido como otros postres mexicanos, pero van a ver que es sabroso. No tienen que anotar nada, la receta la pueden imprimir en cocina y comparte.com, pero les voy a comentar como quiera lo que necesitamos, son tres elotes frescos, crudos, así. Si no quieren comprar el elote así, también a veces lo venden desgranado, crudo, y en ese caso serían tres cuartos de taza por cada uno de los elotes de grano de elote. También vamos a requerir media taza de agua, tres cuartos de taza de leche de vaca, cuatro cucharadas de azúcar morena, azúcar mascabado, un poco de canela en polvo nada más al final para decorar el postre y una cucharada de extracto de vainilla. Primero que nada colocamos el agua en la licuadora y molemos los elotes desgranados junto con el agua. Colamos la mezcla hacia una olla honda pequeña, agregamos la vainilla y ponemos al fuego. Continuamos cociendo sin dejar de menear. Cuando comience a espesar, agregamos la leche y el azúcar. Mezclamos continuamente en la misma dirección hasta que tome una consistencia de atole espeso. Vertemos en flaneras, dejamos enfriar y refrigeramos. Así de sencillo es preparar este dulce de elote. Y bueno, lo pueden llevar de postre a la oficina, también es para la casa, se guarda en el refrigerador. Vamos a ver qué tal quedó. Recuerden que la receta la pueden imprimir en cocinaycomparte.com, la pueden enviar a su lista de súper. Este es para cuatro porciones, pero pueden cambiarle las porciones y se les van a cambiar el número de ingredientes. Vamos a ver qué tal. ¡Qué cosa tan más deliciosa! México y el maíz. ¡Qué cosa! Se puede comer dulce, salado. Gracias, esto es todo por hoy. Hasta la próxima.